La verdad no te olvide Aunque sigo queriendo Aunque es mucho que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida yo traté Ignorar como dolía Mas haberme conformado Al no tenerte a mi lado Ha sido absurdo de agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Yo sé Solo soy baby Una vez Solamente nos queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía El heredero Aunque sigo queriendo Aunque sigo queriendo Aunque es mucho que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida yo traté Ignorar como dolía Ignorar como dolía Solo se vive una vez Solamente nos queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Que agonía Que agonía Que agonía Que agonía Tanto falta amor Como duele amor Y te lo dice El sabor de cereza De la cumbia De la cumbia De la cumbia Peñito Montana Señoras y señores Adelante Mochila